Si se convoca a elecciones con reformas electorales que carecen de credibilidad, habrá abstencionismo, dijo el doctor Carlos Tunerman, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Yo creo firmemente en unas reformas electorales que garanticen que el voto de los nicaragüenses va a ser honestamente contado. Si se pretende hacer una reforma electoral maquillada, una reforma electoral con aquellos que han sido cómplices de los fraudes electorales, eso no va a tener ninguna credibilidad, ese es un esfuerzo inútil, porque si se convoca a elecciones con unas reformas electorales que carecen de credibilidad, la gente no va a ir a votar, va a haber una gran abstención. En cambio, si se tiene unas reformas electorales que han sido discutidas por los sectores democráticos, por los sectores que realmente han demostrado su compromiso con la democracia y la institucionalidad del país, entonces sí tendríamos ya la presencia de la gente con su voto definiendo el futuro del país y con la confianza de que su voto va a ser debidamente contado, porque el proyecto de reforma electoral que nosotros tenemos es un proyecto amplio, que no solamente cambia la cúpula del Consejo Supremo Electoral, sino todo el poder electoral. El doctor Tunerman describió por qué este gobierno quiere mantener a manifestantes tras las rejas. Este es un gobierno dictatorial, un gobierno que no respeta los derechos humanos. Muchos de los que están presos no han cometido ningún delito. La mayoría de ellos son gente que no cometieron delito alguno. Yo diría que todos ellos no cometieron ningún delito, simplemente les han fabricado delitos para culparlos de delitos y tenerlos presos. Y esa es una enorme injusticia, están violando sus derechos humanos. Por eso es que también para ir a un proceso electoral se requiere que el gobierno primero saque a todos los presos políticos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.